www.genotratamundos.cl le dan la bienvenida a La Cruz Inmobiliaria y su proyecto de integración social Condominio Alto de Yungay con gran conectividad a través de Avenida Cómbial con todos los servicios, supermercados, recintos de salud cercanos La Cruz Inmobiliaria, tus sueños son nuestros proyectos Lo conozco a Néstor de Argentina y es un gran árbitro esperemos que sea justo como lo ha hecho siempre después es un árbitro que ha dirigido finales mundiales finales de muchos torneos entonces hay que ayudarlo a que sea un lindo espectáculo Una buena planificación creo que hubiera sido importante pero todos los que les ha tocado jugar los que no lo han compensado con el entrenamiento entonces creo que nos encuentra de una buena manera vamos a tener varios días para descansar y para corregir lo que haya que hacer entonces sin duda hubiera sido importante pero no creo que influya en el partido bien, me voy sintiendo cada vez mejor creo que es importante ir sumando minutos cada y después seguir mirando, corrigiendo y tratando de hacerlo cada vez mejor así le sigo dando confianza a mis compañeros confío en los defensas pero también si me da el tiempo la distancia para salir tengo que hacerlo como lo hice el otro día con Uruguay entonces confío en que ellos lo puedan chocar y yo salir a atacar la pelota igual en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue el partido anterior entonces si te fijas me frené así que después en el momento no me di cuenta después lo vi en internet aquí me 抹 magazines y me 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 Gracias.